Buenas a todos, bienvenidos al canal Predignator, estamos aquí con el Sony Xperia X, el cual ha presentado un nuevo gama media ahora en este Mobile World Congress y en el que bueno la verdad es que está bastante guapo, muy similar, prácticamente he clavado el diseño al Xperia Z5, pero la verdad está bastante bien, tenemos 5 pulgadas, Full HD, la cual pues es una pantalla que se ve bastante bien, ya sabemos que Sony suele montar buenas pantallas, tenemos el Snapdragon 650 que es un extra core, que la verdad es que no sabemos bien bien cómo funcionará, pero bueno, estoy seguro de que si lo han puesto aquí será por algo, tenemos el lector de huellas al igual que el G5, el Z5 lo tenemos aquí justamente en el botón de encendido, en el cual pues para hacerlo más cómodo a la hora de desbloquearlo, tenemos además también 3 GB de RAM, no me acordaba, al procesador Snapdragon lo acompañan 3 GB de RAM con un mínimo de además 32 GB de memoria interna, en los cuales también será compatible con microSD, cosa que está muy bien. Vamos a la parte de las cámaras que están súper bien y es que la trasera 23 megapíxeles focal 2.0 y la delantera, ojo, 13 megapíxeles que casi tiene la misma calidad que muchas otras cámaras de gama media que tienen 13 megapíxeles y igual es un poco peor que la delantera de este Xperia X, pero bueno, que la verdad es que está muy bien que apuesten por tantos megapíxeles, tanto buena calidad en sus cámaras, tanto la delantera como la trasera, que la delantera de algunas marcas se suelen olvidar un poco de ellas. Tenemos conectividad Wi-Fi, Bluetooth 4.2, Radio FM, NFC, lo tenemos absolutamente todo. Y por último, la batería que es de 2620 mAh, que bueno, es normal, tenemos un teléfono un pelín más pequeño que el resto, supongo y esperamos que gracias al Snapdragon y a la pantalla de 5 pulgadas Full HD, pues pueda aguantar lo suficiente para todo el día o tenga una buena duración de batería gracias a esa es la moda de Stamina de Sony, que suele hacer buenas autonomías en sus terminales normalmente, os suele gestionar muy bien. Así que vamos a ver un poco el aspecto físico y un poco el launcher también de este terminal. Pues ya lo tenemos aquí, el Xperia X. La verdad es que un teléfono, como ya he dicho antes, es bastante bonito y como podéis ver, en color dorado, aunque es un poco cani, la verdad es que a mí me gusta, sinceramente. Vemos aquí la parte trasera, además, muy bonita, además, toda lisa, además materiales premium, está muy pero que muy bien. Vemos por aquí también el botón que os he dicho antes de bloqueo, desbloqueo, además lector de huellas, botón de cámara exclusivo para usarlo como si fuera una cámara de fotos, así, ¿no? Que eso, cualquiera, eso no se agradece. Y bueno, vemos también aquí un poco la pantalla, lo que llega a ocupar, pues bueno, que los márgenes igual sí que es verdad que son un poco grandes por arriba y por debajo, por los lados están bastante bien conseguidos. Vamos a ver un poco la pantalla Full HD de 5 pulgadas, que bueno, vemos que el launcher tiene box de aplicaciones, Sony siempre suele apostar por ello y además han cambiado bastante durante todo este tiempo porque cada vez lo están haciendo más un poco Android Stock, lo que pasa que sigue siendo su propio launcher. Vemos que la pantalla es bastante buena, buen brillo, buenos colores y buenos ángulos de visión también. Vamos a bajar la barra de notificaciones, vemos que es prácticamente Android puro y vemos también por aquí esto que sale todo el rato, vemos aquí también box de aplicaciones y que bueno, podemos poner aquí todo lo que queramos y tenemos nada más aquí el escritorio con los widgets y lo que queramos. Vamos a entrar en ajustes, por ejemplo, para poder ver, aquí no, que me he equivocado, aquí, About Phone, vamos a ver qué modelo, hay qué modelo, qué versión de Android lleva y es que lleva Android Marshmallow 6.0.1, vemos que todos están saliendo básicamente ya con la actualización, la última actualización de Android, cosa que es buena noticia y eso es que Google está consiguiendo que todos, pues ya los que están saliendo a partir de ahora, pues salgan directamente con Marshmallow, que esto antes no solía pasar demasiado. Y bueno, poco más que añadir, vamos a ver la aplicación de la cámara, la aplicación de la cámara por aquí, que bueno, la verdad es que de Sony poco podemos decir, la verdad son buenas cámaras nuevamente, suelen fabricarlas ellos mismos, por lo tanto deben montar casi casi las mejores que tienen. En este Xperia X la verdad es que tenemos muy buenas cámaras, tanto la trasera como la delantera, además la delantera al tener 13 megapíxeles podemos hacer unos selfies con un buen angular y además pues pillando a bastantes personas un selfie y con unas buenas fotografías como si de una cámara trasera o cualquier otro smartphone se tratara. La verdad es que en ese aspecto está muy bien, faltaría ver en el día a día, en otras condiciones de luz que tal funcionaría y vamos a ver que tenemos el botón aquí para poder hacer las fotografías, además podemos enfocar incluso y hacer la fotografía sin ningún problema. La verdad es que en ese aspecto está bastante currado porque al igual que en el G5 se necesita un módulo para meterlo y utilizarlo como una digital, pues aquí ya lo tenemos totalmente incluido en este botón y ya podemos incluso enfocar y además podemos hacer la fotografía. Así que bueno, eso es todo lo que hemos visto, esperamos poder probar este Xperia X a ver que tal funciona. Así que ya sabes, cualquier duda en los comentarios la podéis dejar, si os ha gustado dadle al like, suscribanos al canal si no lo estáis, compartid el vídeo por las redes sociales, esperamos que os haya gustado, nos vemos en el próximo vídeo, un saludo y hasta la próxima.